Pues así es, pasó lo mismo en el debate de ayer, yo creo que se ha centrado mucho, se ha focalizado mucho ahí, bueno, son elecciones españolas, tiene una cierta lógica, pero lo que han querido hacer precisamente los partidos, tanto PPF como PSOE, es de alguna forma caracterizarla por unas elecciones presidenciales que para nosotras en Euskal Herria no lo son, pero bueno, este es el marco que se pone desde Madrid y ayer mismo en el debate que hubo, pues quedó claro, ninguna referencia a Euskal Herria, ninguna propuesta para Euskal Herria de ninguno de los tres candidatos que se presentaban. Deduzco que entonces vio usted el debate de anoche. Sí, sí, sí. ¿Lo vio entero? No, la verdad es que no, voy a ser sincera, vi como la mitad del debate al final ya cuando vi que no había nada que me interesara en exceso, ya por lo menos que no justificara el que me fuese a la cama una hora más razonable, pues lo dejé, pero bueno, por lo que pude ver quedaron claras dos cosas, que el proyecto del bloque de la derecha es uno, que ayer descendió a Abascal, y bueno, después de oírle pues decimos, volvemos a repetir que nosotros no vamos a permitir ningún gobierno de la derecha, ni en coalición, ni por separado, y otra cosa que quedó clara es aparte también que no se mencionara a la ciudadanía vasca, que no hubiese ninguna propuesta para aquí, y bueno, pues por eso decimos que sí, que bueno, que viendo lo que se propuso, bueno, pues esperamos que a la izquierda española le vaya bien, pero aquí necesitamos una izquierda fuerte que tenga los pies y la cabeza aquí, y creo que eso lo representamos, solo nosotros, Euskal Herria Bildu. Ha mencionado varias cuestiones, vamos a irnos introduciendo poco a poco en ellas, pero ha dicho, ni en coalición ni por separado van a permitir ustedes que gobierne la derecha en el Estado. Así es, no es que lo digamos, es que lo hemos demostrado en todos los acuerdos que ha habido, en todas las votaciones que ha habido después de las elecciones del 28 de mayo, que han sido hace nada, aunque se nos hayan olvidado ya, pues ha habido una serie de pactos que no han ido en esa dirección, nosotros siempre dijimos que nunca íbamos a dejar reforzar ni siquiera a la derecha, y no lo hemos hecho, no lo hemos hecho y no lo hacemos, no lo hacemos ni lo vamos a hacer aquí en Euskal Herria, ni lo vamos a hacer en Madrid, no, no queremos que gobierne la derecha sea PP o sea Vox, porque al final es lo mismo, es una entente cordiale que lo que nos ofrece es exactamente lo mismo. Le escuché ayer al mediodía a Feijóo que venía a proponer que lo primero que iba a hacer es que si llegaba al gobierno iba a tipificar como delito el hecho de que se convocaran referéndus de autodeterminación, bueno pues con eso está todo dicho ya, sabemos lo que nos espera, si es el PP quien gobierna, no es que vaya a ser que gobierne con Vox y que eso endurezca las cosas, el PP es igual. ¿Qué balance, mejor dicho, hace de la legislatura que acaba de terminar? Bueno, para nosotras muy satisfactorio, creo que hemos sido determinantes y hemos sido determinantes además para dar pasos adelante en las políticas sociales y para mejorar lo que el gobierno de coalición de Podemos y PSOE proponía, eso es lo que hemos conseguido y en ese sentido pues yo creo que muy satisfechos y muy satisfechas hemos conseguido además de eso traer medidas que redundan en el autogobierno de la comunidad autónoma vasca y de Navarra y creo que es un punto a favor de lo que deberíamos alegrarnos todos y hemos conseguido también frenar la derecha a lo largo de la legislatura. Yo recuerdo al principio de la legislatura que hubo una especie de tentación por parte de Sánchez que miraba mucho a Ciudadanos y de hecho hubo esa posibilidad de que el PSOE pactara con Ciudadanos conseguimos frenarla y entonces desde todos los puntos de vista pues muy positivo porque hemos conseguido muchísimas cosas además también en el plano presupuestario hemos traído muchas inversiones a Álava, Vizcaya, Guipuzco y Navarra y pues muy buena la verdad, el balance es muy bueno y yo creo que la ciudadanía lo ha visto. ¿Algo que haya lamentado que se haya quedado en el tintero o que finalmente no haya salido adelante? Hay bastantes cosas, yo lamento así en líneas generales que cuestiones que podían haber sido muchos más avances sociales mejores no se hayan hecho porque las mayorías daban para hacerlo y no se han podido hacer porque Sánchez se ha mostrado un poco timorato en esta cuestión entonces se quedaba muy plegado a los marcos de la derecha y no se han atrevido a dar más pasos adelante cuando tienes unas mayorías que te permiten avanzar más pues realmente es lamentable que no se pueda hacer porque no hay suficiente determinación y decisión para ello. Cuestiones, el tema de la ley Mordaza que había que derogarla y no se derogaba, no se ha derogado Sí, había un parte de cooperativas que no ha salido en Guipúzcoa, por ejemplo en Guipúzcoa y también en Vizcaya es muy importante el tejido cooperativista vasco había un parte que venía de Europa que ha quedado dormido ahí en un cajón esperemos que en la siguiente legislatura se pueda retomar porque traería muchos beneficios para el tejido cooperativista no sé, se me ocurren esas dos cuestiones así hay más, seguro que hay más Señora Izurvales, hemos visto poner en valor sus acuerdos con el gobierno español pero vemos también, sobre todo a la parte del PSOE que está marcando muchas distancias con ustedes ¿qué lectura hacen de eso? Bueno, marcaron distancias al principio creo que se dieron cuenta de su error porque cuando consigues acuerdos que han sido buenos para la ciudadanía y los has conseguido con Euskal Herria Bildu y con RC en algunos casos también lo que tienes que hacer es poner en valor esos acuerdos no es importante el con quién haces los acuerdos sino el para qué con quién también pero sobre todo es el para qué y hemos conseguido acuerdos que han sido beneficiosos para muchísima gente ahí está el tema de pensiones tantas y tantas cosas que yo creo que lo que debería hacer el gobierno es mostrarse orgulloso lo están haciendo ya, poco a poco yo creo que han virado en esa posición se han dado cuenta que no tenía sentido porque no era lógico no era lógica la distancia esa de decir como que no habían acordado nada la gente ha visto lo que hemos hecho y además la gente lo agradece con lo cual, de alguna forma era tirarse piedras a su propio tejado ayer escuché unas declaraciones en un debate de Adriana Lastra y realmente hizo eso creo que es lo correcto es decir, que estaba orgullosa de los avances que se habían conseguido con Euskal Herria Bildu porque habían sido buenos porque son buenos avances eran cuestión de derechos y se han ampliado derechos gracias a esos acuerdos Habla de que han virado pero lo cierto señora Aizurúa es que durante un tiempo durante años se escuchaba aquí en Euskal Herria al sector de la izquierda a Berchale decir que no servía de nada estar en Madrid pero sin embargo no sé si ustedes también han virado un poco en esa posición en vista de cómo ha transcurrido esta última legislatura Bueno es meternos en un túnel del tiempo bastante largo lo que me planteas Euskal Herria Bildu que nació en el 2011 desde entonces desde ese mismo momento hemos participado en las instituciones y hemos tenido muy claro que había que participar en las instituciones y en Madrid en el Congreso se deciden muchísimas cuestiones que nos afectan directamente entonces hasta que esto sea así y no podamos cambiarlo y no tengamos todo el autogobierno y toda la soberanía a la que aspiramos porque será bueno para todos y todas pues seguiremos estando allí seguiremos haciendo políticas para que la ciudadanía vasca vea mejorada su vida con las medidas que adoptamos Al fin y al cabo se les viene a reprochar que ustedes ahora están actuando como les han venido criticando a otros partidos por decirlo claramente al PNV No entiendo la pregunta perdona No, no me refiero a que con la cuestión esta de alcanzar acuerdos en Madrid y de estar presentes en Madrid aludiendo bueno si quiere usted llamarlo así túnel del tiempo bueno tampoco ha pasado tanto tiempo pero ustedes le venían reprochando al PNV también esos acuerdos que alcanzaba en Madrid que ahora sin embargo ustedes también están alcanzando Sí, pero bueno a ver hay política la política se hace de una forma o de otra es verdad que con el PNV coincidimos en algunos aspectos podemos coincidir y de hecho coincidimos en algunas cuestiones que se plantean en Madrid pero en otras tenemos una vertiente totalmente diferente nosotros y nosotras lo que anteponemos son los intereses de las mayorías sociales populares y trabajadoras y las políticas que lleva el PNV normalmente lo que hacen es beneficiar a otros sectores que son los sectores del capital y los sectores de alguna forma oligopolios y este tipo de cuestiones y esto se ve en muchísimas leyes que hemos aprobado y que se han votado de forma diferente en el tema de impuestos por ejemplo por ponerte un ejemplo en el tema de impuestos nosotros lo que hemos conseguido hacer ha sido poner un impuesto a la banca a las energéticas y a las grandes fortunas el PNV se preocupó de que esto no fuese así porque no le interesaba y no estaba de acuerdo y de hecho lo que intentó fue rebajar rebajar esto y que los grandes intereses no tuviesen que pagar todo lo que deberían pagar que tampoco pagan tanto como debieran con esta normativa pero bueno hasta ahí quiero decir hay dos vertientes totalmente diferentes en algunas cosas sí estamos de acuerdo y en otras no y se ven las votaciones ¿Cómo ven al PNV en esta campaña? ¿Es su principal adversario? Nuestro principal adversario es la derecha la derecha y la extrema derecha lo hemos dicho siempre ese es nuestro principal adversario y luego a ver hay contrincantes políticos como en toda campaña electoral nosotros y tampoco estamos mirando de reojo a lo que hace el PNV creo que ellos nos miran más pero no entramos ahí nosotros no somos muy claros y vamos a lo nuestro tampoco nos dejamos influenciar mucho por lo que digan otros tenemos un programa claro sabemos que medidas se necesitan plantear sabemos lo que hemos hecho vamos a ir en esta misma línea en la siguiente legislatura vamos a ir a por más y vamos a intentar conseguir que que todo lo que hagamos sea en beneficio de las mayorías nosotros escuchamos mucho a lo que lo que dice la gente lo que reclama la ciudadanía vasca y será eso lo que llevemos a Madrid ¿confían en volver a obtener grupo parlamentario esta legislatura? lo doy por hecho sí sí además las encuestas lo están diciendo y además lo que nos dicen las encuestas es que que va a haber que vamos a tener mucha más representatividad más representatividad con lo cual pues las expectativas son buenas las perspectivas también y yo tengo plena confianza de que vamos a sacar muy muy buenos resultados hablaba de que no van a facilitar un gobierno de la derecha ni en coalición ni por separado yo le pregunto ese posible apoyo suyo en otro sentido a fuerzas más progresistas ¿va a ser a cambio de algo o van a darlo gratis? bueno a mí lo de gratis gratis etamores si quiere a cambio de nada bueno a cambio de mucho de poco caro barato a mí este tipo de cuestiones no me gusta no me gusta demasiado porque me parece que es como una como un concepto muy mercantilista de lo que de lo que debe ser la política ¿no? yo no hablaría de precio yo hablaría de oportunidades y de oportunidades para conquistar derechos sociales y acuerdos que mejoren la vida de la gente acuerdos para la defensa de las libertades democráticas y para la necesidad también de abrir ese debate plurinacional que se necesita en el Estado este es mi concepto y esta es la visión que tengo por tanto precio ni caro ni barato ni a cambio de nada ni gratis etamores ni ofertas eso para los supermercados la política y nuestro pueblo yo creo que que merecen otro nivel otro nivel también de concepto Hablaba de un Estado plurinacional evidentemente ¿cómo le parece que se ha gestionado durante esta legislatura la cuestión del autogobierno y de las transferencias pendientes? Bueno en transferencias pendientes realmente hay mucho más por hacer no puede ser un balance positivo realmente porque no se ha avanzado tanto como se debiera y además las transferencias que están pendientes tanto en Navarra como en la comunidad autónoma vasca estas sí que están sumidas en el del tiempo y realmente o sea es una cuestión de cuestión de sentido común y de cumplir los compromisos que tienen adquiridos están en el estatuto de autonomía se deberían de haber cumplimentado hace muchísimo tiempo y tener que estar rascando y negociando cada cada transferencia realmente es inaudito es inaudito pero bueno es lo que ocurre y entonces hay que trabajarlo mucho nosotras hemos puesto nuestro grano de arena nuestro paso adelante con el traspaso de la conferencia hoy perdón de la transferencia de tráfico a Navarra es verdad que venía de antes esta labor la había hecho antes la había gestionado y se había hecho un acuerdo hace varios años ya con el PNV y con Guero Abay si no me equivoco pero nosotros hemos conseguido darle fecha y hacer que se cumpla y esto lo hemos conseguido pues gracias a los acuerdos que hemos obtenido y también a lo que me he referido antes que es el tema de los impuestos a grandes fortunas banca y energéticas que hemos conseguido que la gestión quede en manos de las diputaciones forales señora no me resisto a preguntarle porque ayer en el debate es verdad que se habló bastante poco de Euskadi pero sí que se habló más de H. Bildu bueno Abascal dijo que habían ustedes aprobado o votado a favor de la reforma laboral y dijo Bildu no quiere lo mejor para España a ver tampoco se habló tanto de Bildu por lo que sé yo no vi el debate entero pero hoy me han dicho que únicamente hubo esa referencia la de la reforma laboral se equivocó además porque realmente lo que dijo fue que nosotros habíamos aprobado la reforma laboral y esto no es cierto nosotros dijimos que no lo dijimos con toda seguridad y sabiendo que era lo que teníamos que hacer y realmente con esto lo que hicimos además fue representar a lo que la mayoría sindical vasca estaba reclamando no podíamos aceptar una reforma laboral en esas condiciones una reforma laboral a la que ahora que en principio se presentaba como si fuese la panacea y lo mejor que se podía hacer y que sin embargo ahora las mismas fuerzas que defendían esta reforma laboral están poniendo el acento en todas las cosas que hay que avanzar en la siguiente legislatura para dotar a la reforma laboral de realmente para que sea una reforma laboral buena es decir lo que nosotros decíamos lo están diciendo ahora quienes lo defendían en su momento con lo cual a ver no es por echarme flores pero teníamos razón simplemente simplemente se está demostrando se está demostrando también porque el mismo partido popular es quien lo está defendiendo y la misma patronal es quien está diciendo ahora que no hay que cambiar la reforma laboral con lo cual bueno pues a los hechos me remito que más prueba de que hicimos lo correcto en su momento Acerquemos un poco más el foco a Euskadi señora Aiz Purúa ustedes en las últimas elecciones las de 2019 quedaron si no recuerdo mal en tercera posición ¿cree que en esta ocasión pueden ser el primer partido la primera fuerza de ganar los comicios? Pues sí yo creo que puede ser que puede pasar realmente está todo muy abierto porque puede haber bastantes factores es verano no sé la gente se ha ido a vacaciones está el voto por correo es como venimos de otras elecciones muy seguidas hay incógnitas que no se van a a clarificar hasta la misma noche del domingo pero yo soy optimista creo que vamos a tener muy buenos resultados y es posible lo que comentas de cara a la legislatura que está por comenzar ¿cuáles serían sus principales bueno sus principales medidas o las principales líneas que querrían poner encima de la mesa? vamos a hacer el seguimiento bueno una especie de continuación de todo lo que hemos llevado hasta ahora en el tema de pensiones que las hemos mejorado notablemente para las las pensiones de viabilidad y las pensiones mínimas no contributivas ahí vamos a seguir vamos a seguir incidiendo porque creemos que hay que dar más pasos los 1080 euros de pensión mínima es algo totalmente necesario aquí también en el tema de la ley de vivienda porque en el tema de la ley de vivienda topamos los alquileres que creemos que es una buena medida en rentería se ha empezado a aplicar ya lo que hemos hecho ha sido dotar de instrumentos a los ayuntamientos para que puedan aplicar esas políticas de vivienda en los alquileres para evitar que los jóvenes y la gente que está en alquiler vea mermadas sus condiciones de vida con esos alquileres imposibles que están pero no es suficiente y en este momento además en el que ya se ha anunciado desde Europa ayer se anunciaba desde Bruselas que las hipotecas iban a volver a subir en dos meses como máximo realmente hay que entrar también al tema de las hipotecas y hay que poner límites al tema de las hipotecas son temas sociales en los que vamos a seguir incidiendo y luego esperamos que esta legislatura sirva también para poder abrir esa cuestión del tema territorial que en la pasada legislatura no se ha conseguido poner sobre la mesa esperemos que sea así y esperemos que en esta todos y también desde Euskal Herria pues todos rememos en la misma dirección y bueno contamos también nosotros con las alianzas que tenemos con con los diputados gallegos y con los diputados catalanes para poder conseguir solucionar o al menos poner en esta legislatura en vías de solución esta cuestión lo que está claro señora Izburua hoy precisamente termina el plazo en principio para depositar el voto por correo digo en principio porque la junta electoral central va a estudiar si lo amplía si da la opción de que quienes lo han solicitado pero no lo han podido ejercer voten presencialmente el domingo en las urnas en cualquier caso decía lo que está claro es que la solicitud del voto por correo ha aumentado muchísimo respecto a otros comicios y lo quiero preguntar por cómo ha visto la polémica respecto a bueno si se podrían entregar todos los votos polémica alentada por el líder del PP por Alberto Núñez que daba a entender bueno pues que quizás algunos votos se quedaban por el camino si bueno realmente o sea otro de esos bulos que que intentan levantar la sospecha sobre el tema no realmente es una operación bastante bastante denigrante incluso para él que fue el superjefe de correos en su día vamos o sea que estaba diciendo que cuando él estaba sabía que ocurrían esas cosas me parece terrible me parece me parece que hay cosas que en política no se pueden hacer y es de una irresponsabilidad total porque porque querer levantar la sombra de la duda o la sospecha con ese tema pues realmente dice muy poco de un responsable político y de alguien que aspira además a ser presidente del gobierno señor en estos mismos micrófonos la semana pasada charlábamos con el cabezaderista del PP al congreso por alaba Javier de Andrés y él abogaba claramente por un pacto vamos a decir de centro él abogaba porque PSOE y PP alcanzaran un acuerdo para la próxima legislatura ¿ve esto posible o ve al PSOE absteniéndose para que gobierne Feijó? no lo creo no creo que pase y además esto esto no sería un pacto de centro en ningún caso no creo que ocurra no creo que ocurra porque para el Partido Socialista sería realmente yo creo que una caída en picado sus votantes yo creo que no que no le perdonarían el volver a unas políticas de centro como llama el PP que no lo son y que que seguramente posiblemente y con toda probabilidad ya lo digo así de seguro le llevaría al PSOE a tener que tragar muchísimas medidas de recortes de recortes en libertades y de recortes de derechos no veo esa acción la verdad ¿ve a otros partidos que en su momento sí apoyaron a Sánchez apostando por el Partido Popular apoyándole ya sea de manera activa o con una abstención? bueno podría ser yo lo que tengo es claridad en este terreno lo tenemos en Euskal Herria Bildu nosotros no lo vamos a hacer lo decimos así ni con el PP ni con Vox sea como sea en ningún caso entre otras cosas porque es que la ciudadanía vasca no lo quiere la ciudadanía vasca no quiere y sería letal para la ciudadanía vasca un gobierno del PP también para la ciudadanía del Estado Español pero la ciudadanía vasca está clarísimo que no lo quiere entonces nos debemos a esto y nos debemos a una lógica política que se sustenta que se sustenta en la defensa de los derechos y en la defensa de nuestro país quien tenga tentaciones de ir con el Partido Popular pues tendrá que dar explicaciones ante la ciudadanía vasca Merced Purua cabeza de lista de H. Bildu al Congreso por Guipúzcoa pues es que ricasco por haber compartido este primer café esta entrevista de campaña con Onda Vasca y ánimo para lo que queda todavía de campaña electoral es que ricasco a vosotros también ánimo agur agur nos llamamos FIAC Seguros